Bueno amigos, continuamos con Warcraft 3, Reign of Chaos, y este es el turno de ir por la campaña de los humanos. Empezamos con el azote a Lordaeron, a ver qué nos trae. Cinemática. Una buena cinemática va a empezar. Nos han informado de que los orcos se están reagrupando. Los recientes ataques contra los campos de internamiento son suficiente evidencia. Estoy de acuerdo, la Horda está avanzando. ¡Eso es absurdo! Mi nación no se quedará de brazos cruzados mientras la Horda se acerca. Los orcos no son nuestra principal preocupación. ¿Cuántas veces debo repetirlo? Reiterenas, debes tener en cuenta mi advertencia. Esta plaga que ha arrasado las tierras del norte podría crecer nefastamente. ¿Plaga? Tus brujos están paranoicos. Tengamos en cuenta todo esto, incluso si esta plaga no supone una amenaza para nosotros. ¿Qué propones que hagamos? Es simple. Como he dicho, los Kirinthor están preparados para poner a los aldeanos bajo estricta cuarentena. No ordenaré la cuarentena sin tener pruebas de vuestras palabras, embajador. El pueblo de Lordaeron ya ha sufrido mucho como para convertirse en prisioneros en sus propias tierras. Sin embargo, son prisioneros, buen rey. ¿Qué significa esto? ¿Quién está? La humanidad está en peligro. Las mareas de la oscuridad han vuelto. Y el mundo espera el comienzo de la guerra. Ya he tenido suficiente. Guardias, ¡llevaos a este loco! ¡Escúchame! La única esperanza para tu gente es ir hacia el oeste. A las tierras olvidadas de Cali. ¿A oeste? ¿Estás loco? Espere, embajador. No sé quién eres, ni en qué crees. Pero este no es buen momento para profecías absurdas. Nuestras tierras están siendo acosadas. Pero seremos nosotros quienes decidamos cómo proteger a nuestro pueblo. No tú. Ahora, lárgate. Le fallé a la humanidad una vez. Y no volveré a hacerlo. Si tú no puedes ayudarme, encontraré a otro que lo haga. Ya han sido advertidos. Su destino está en sus manos. Bueno, buena cinemática para empezar la campaña de lo humano. Bienvenido, príncipe Arthas. Mis hombres y yo nos sentimos honrados con tu presencia. Deja las formalidades, Husser. Todavía no soy rey. Me alegro de verte. Yo también, muchacho. Me alegro de que el rey Terenas te haya enviado a ti para ayudarme. Mi padre todavía espera que se me contagien tu paciencia y experiencia. Un padre tiene derecho a soñar, ¿no crees? Aquí es donde hemos tomado posiciones. Nuestros exploradores han confirmado que hay un campamento orco escondido en algún lugar al otro lado de la montaña. Tal y como sospechaba. Hay algo peor. Están preparándose para atacar la aldea de Strandbrath. Por lo que sabemos, la aldea está totalmente indefensa. Tengo que encargarme del ataque a la base orca de inmediato. ¿Puedes ocuparte tú solo de defender a Strandbrath? Por supuesto, Husser. No te preocupes por mí. Bien. Ve a buscarme al campamento orco una vez haya salvado la aldea. Ten cuidado, Arthas. Ok. Entonces toca defender a Strandbrath. No es necesario hacer una reverencia. Vamos a hacerlo rápido. Por supuesto. Claro. Por supuesto. Claro. Un plan sólido. Clácido por el honor. Hola. Que nos ayude un poco, tal vez. Un plan sólido. Por el honor. No, nada. Un secundario. Un plan sólido. Lucharemos por Lordaeron. Coged vuestras espadas. Ah, perfecto, mira. Es necesario hacer una reverencia. Por supuesto. Claro. Sois mi única esperanza. Un grupo de nons ha raptado a mi pequeño Timmy y se lo ha llevado a su guarida del bosque. Por favor, traedlo a casa sano y salvo. Un plan sólido. Bueno, vamos a rescatar a Timmy. Por el honor. Hacemos la secundaria primero. Claro. Un plan sólido. Por supuesto. Un plan sólido. Socorro. Bueno, aquí está Tim. Talaito. Por favor. Estoy encerrada en la jaula. No tienes remedio. Por supuesto. Claro. Bueno, una pequeña poción de curación. Por favor, sacadme de aquí. Quiero irme a casa. ¿Hay algún peligro? Bien. Anillo de protección. No es necesario hacer una reverencia. Bueno, lo mismo que llevamos con... Contral. Bueno, vamos a volver al camino. Y bueno, salvamos a Timmy. Volvemos al camino. Tenemos que llegar a Strambrad. Y no tenemos base. Me imagino que todavía no. Un plan sólido. Por supuesto. Quiero ver que es para acá. ¡Salvadnos! ¡Es una trampa! Cogedlo todo, muchachos. Coged todos los objetos de valor. Por el honor. ¡Ratiros! Por la luz. Un plan sólido. Bueno, lo bueno es que hartas... San a los demás es birro. Así que menos a él. Pero bueno, tenemos la porción. Con eso aguantamos. Por favor. El camino de curación. Fuimos de nivel. Esto. Que nos hace inmune. Por unos segundos. Pasada. Para allá no tenemos. Claro. Un plan sólido. Por el honor. ¡Socorro! Unos bandidos nos están robando nuestras cosas. Les desplumaremos como a todos los demás. Esos bandidos me han robado el libro mayor. Sin él perderé mi granja. Y de su campamento a recuperarlo. Por favor. Significaría tanto para nosotros. ¿Tienes remedio? Claro. Bueno, a recuperar el libro mayor. Vieron un montón de misiones secundariamente. Como para ir avanzando un poco. Por el honor. Aquí debe estar el libro mayor. Es lo de detener este bicho. Vamos a sanar acá el bichote este. Y... Bueno, esto va en radio. Una poción de maná. Un plan sólido. Por supuesto. Un plan sólido. Y el libro mayor. Perfecto. Por el honor. Claro. Un plan sólido. Claro. Por el honor. Y la música épica que te ponen ahí. Por supuesto. Claro. Por aquí estaba, creo, para entregar la misión, ¿no? Por el honor. Sí. Un plan sólido. Gracias por ayudarme. Por favor, coged este objeto. Por el honor. Bueno, parece que nos dio un poco de experiencia. A ver. No subimos nada de experiencia. No sé qué nos dio. Bueno, ahí vienen los orcos. Por supuesto. Un plan. El ataque ya ha empezado. ¡A las armas, hermanos! Los grunts son súper duros, güey. Por el honor. Mira, dos grunts. Contra todo esto. El guerrero y no le bajamos básicamente nada a la vida. Por supuesto. Un plan sólido. Claro. Por supuesto. De pronto encontramos otra cosa que nos ayude a meter más daño o algo así. Un plan sólido. Cementerio. Por el honor. Claro. Por el honor. Claro. Por supuesto. Solo un cementerio. Eh, me quedé sin manada. Claro. Por el honor. Un plan sólido. Si me tomas la poción. Estos ya los tenemos, ya. Son ovejitas. Un plan sólido. Por supuesto. Claro. Por el honor. Por supuesto. Un plan sólido. Bien. Llevaos a esos desgraciados con todos los demás. Sacadlos de aquí. Por el honor. Ok, si van por allá, quiero revisar este sector de acá, entonces, antes de ir por allá. Por supuesto. A ver si nos dan... Claro. Encontramos otra cosa, un anillo o algo así. Claro. O más experiencia para Arta, igual. Bueno, aunque no está subiendo todavía. La luz es mi fuerza. Ops. Un plan sólido. Es muy buena la habilidad de Arta, es que te suba la salud de tu bebé. Por el honor. Un plan sólido. Claro. Un plan sólido. Y acá sería ya la batalla final. Yo creo que el pergamino... Sí, podemos meter el pergamino. Así ahorramos un poquito el maná. Un Groot Venom. Perfecto. Un plan sólido. Un plan sólido. Perfecto. Y el... al clan Blackrock. Por supuesto. Bien. Por el honor. Por supuesto. Bendito seas, príncipe Arta. ¿Pero qué les pasará a los que se han llevado? Daniel. No te preocupes, hijo. Los encontraremos y los traeremos a casa sanos y salvos. Príncipe Arta. Lord Uther los necesita en el campamento orco inmediatamente. Aquí es imposible aburrirse. Pongámonos en marcha. Perfecto. Bueno, vamos a ir avanzando misión por misión. Estos fueron 13 minutos con la cinemática y en la siguiente seguimos.